Un mes después del azote de Matthew, los haitianos luchan por sobrevivir. Falta de comida, descontrol y distribución desigual de la ayuda humanitaria, aumento de los precios de los alimentos básicos, multiplicación de los casos de cólera. El presidente haitiano intenta rebajar la ira creciente de los ciudadanos anunciando un plan de ayuda. Tras evaluaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura, la campaña de invierno debe ser lanzada este mes. Una campaña ha dicho que va a movilizar alrededor del equivalente a 27 millones de euros para evitar una hambruna cuando se agoten los recursos de la ayuda humanitaria. Una de las zonas más golpeadas por el huracán Matthew y donde la situación es más desesperada es en el suroeste, región considerada el granero de Haití. En la localidad de Lecay el martes un menor perdió la vida en un reparto de comida justo una semana después de la muerte de un adolescente. Las protestas son habituales, los campesinos lo han perdido todo. Matthew dejó más de 600 muertos y desaparecidos y 1.700 millones de euros en daños.